Hace rato, ahí tiene Ganayapa la pelota, sigue Ganayapa, le va a pegar Ganayapa, a ver, pégale Ganayapa, el pase es bueno, está Chiquiua, Chiquiua sigue, los mandó a bailar otra vez, le pegó desde la línea, otra vez Josué Tapia salvando, acaba de salvar Tapia lo que era el octavo, se acaba de salvar Essence, y atención en la contra la tiene Panchito Muñoz, metía el centro demasiado largo, bien el esfuerzo de Martín Ayala para que no se vaya, pero no llegó, la pelota igual.